¡Suscríbete al canal! De iniciarme este proyecto como solista, como si de rueda Oye, este disquito, ¿dónde lo podemos comprar? En donde quieran, en su tienda preferida, donde le quede más cerca la tienda donde compran sus discos En iTunes también y todo eso, ya lo pueden descargar, no hay pretexto para que tengan este disco ¿Qué nos ofreces con este nuevo material? Bueno, lo que le ofrecemos en este material es una grabación 100% banda, ¿no? 100% banda sinaloense, fusionado con el acordeón, que es mi instrumento Es mi fiel compañera, es la que nunca se me despega Y no me da lata, ¿por qué? Porque no me pide comida, ni nada, ni dinero, nada Y te da puro amor Y se acople, y al contrario, me da ganar No es batallosa, no batallo con ella Pero está difícil, ¿tú tuviste un gran éxito con Sinaloense Hasta Las Cachas? Sinalense Hasta Las Cachas, sí Tuviste un gran éxito con ese disco Y es un gran reto para ti Claro, fíjate que Presentar algo que funcionó tan bien en el pasado Así es, así es, pero yo siento que en cuestión de calidad y de temas Yo creo que andamos, yo creo que, pues bueno Al último, ¿verdad? Decide la gente, el público, si lo vamos a superar o no Pero yo siento que se trabajó bien este disco No por nada tardamos casi dos años en sacar este material Casi dos años Y fíjate, el otro, tanto fue la aceptación y el éxito del disco Que, pues nos dio bastante trabajo Nos dio cuatro sencillos, así bajita la mano Y esperamos que este también nos dure mucho tiempo Pero no nos va a pasar lo mismo que con él No vamos a dejar tanto tiempo ya Vamos a tratar de mínimo Uno al año, para todos los fans Porque si está, hey, el nuevo disco, ¿qué onda? ¿Cuándo lo van a sacar? Y sí, los fans están muy, muy ahí al pendiente Y no, no te da nervio Yo ya escuché el disco y a mí se me hace que es un hitazo Y de hecho, quiero que Fidel nos platique Sobre el primer sencillo de este disco Cuéntanos A ver, el primer sencillo de este disco Se llama No sé cómo pagarte Es una canción de Horacio Palencia, ¿no? El compositor Camarada Y este Pues una canción para gente Yo diría para los enamorados, ¿no? Para gente que está enamorada Que o quiere dedicar Esa canción O que quiere agradecerle, ¿no? Agradecerle a alguien Que no sabe cómo pagarle tanto cariño Más que nada Esta canción, pues El video lo hicimos en la ciudad Las orillas de la ciudad de Guadalajara Por ahí en una hacienda Muy bonita Y pues contento Fíjate que Yo disfruté mucho de hacer este video Porque Salen mis dos hijos ahí Salen mi padre Ah, sí, sí, son tus bebos Sí, son mis bebés Oye, y hay una parte donde hay como un Una presa Un laguí Sí Eso también es ahí en Guadalajara Es mi papá Y ahí sale tu papá Ahí sale mi papá conmigo el viejón Es en serio Yo vi el video y dije Ah, como que se parece Pero es en serio tu papá Sí, es mi papá Tiene que ver el video Está increíble Porque además Hay una parte donde tú sales Parado en una piedra Como a la mitad de la nada No te estabas muriendo de miedo Creo que aparte Creo que es esta, ¿no? Ahí sale Bueno Tiene que comprar el disco De verdad Porque vean La piedra que les decía Y ahí en el videíto Que ojalá ahí lo podamos ver En algún momento en YouTube Que seguramente tiene Millones de visitas ya Ahí vamos Ahí vamos con cinco apenas Bueno, aquí Está él cantando Y no te da miedo ¿Qué pasa? Fíjate que sí Me sí Como que miraba ahí Se miraba para abajo Muy feo Pero trataba de concentrarme En la cámara Porque ya ves que pues Andaba el helicóptero ahí volando Haciendo las tomas Pero al final Me daba más miedo el helicóptero Porque me pasaba zumbando Por aquí No Sí, ya me daba así Ya no sé Ya no sé ni qué Me daba miedo No me lo acerquen tanto Le decía Porque Pues aquí se sentían El aire Pues sentí Me daba mucho Ay, qué horror Qué miedo Pero qué padre Pero muy padre La verdad que Pues muy contento Me la pasé bien a gusto Y dos De los dos días de grabación Que tuvimos Estuvimos haciendo este video La verdad que ni lo sentí Así bien Bien a gusto Oye, era helicóptero y todo Pero ni se te mueve la ropa Ni nada Estás así bien tranqui Bien seguro Pues sí, pues claro Como debe ser Qué padre Pero bueno Regresando otra vez al video Ajá Todo el tiempo Tú como espectador Sientes que estás volando O sea, nosotros todo el tiempo Estamos viendo como De cerca tu vida Como una Ahora que nos compartes Que son tus hijos Y que es tu papá Es una parte Muy íntima tuya ¿Por qué lo compartes Con los fans Y con la gente Que te quiere Y presentando Este nuevo disco Es algo que yo Ya traía Desde hace tiempo en mente Simplemente que Que no No había encontrado La canción Como que la canción Adecuada ¿No? Como para Pues la mayoría Que va haciendo botellas Y que Tú ya eres cosa del pasado Enhorabuena Entonces Pues No, dije Para que no Que ese video También está muy bien hecho De hecho El de tú ya eres cosa del pasado Vamos a A presumir No, por presumir Pero Tenemos 45 millones de visitas Es el más visto En el regional mexicano Hasta ahorita El video tuya Es cosa del pasado Y gracias a todos los fans Que nos visitan Y a Dan Sí, supe Que tienes récord De ser el más visitado En YouTube Estamos Somos los más visitados Ahorita Hasta ahorita Con ese video Y pues súper agradecido Con la gente Y los fans Que ellos son los que Hacen posible todo esto Es que de verdad Está muy bien hecho el video Y la canción Está Está bien A su madre Ahora Sí, sí, sí Ouch Está llegado Oye, pues felicidades Qué padre ¿Qué vamos a estar haciendo pronto? ¿Cómo nos enteramos de ti? ¿Redes? Bueno, pues Lo que quieran saber Fechas Fotos Noticias Todo En la página oficial Fidel FidelRueda.com.mx Ahí Ahí encuentran Todo lo que quieran saber De su compa Fidel Está el FidelRueda oficial El Face Y el Twitter En Twitter estamos C FidelRueda Así nomás Y ahí estamos también En contacto Con todos los fans Y pues subiendo Lo que andamos haciendo Las noticias Y todo De todo un poquito Qué padre Qué padre por compartir Con los compadres Salvo Todo Todo Tan íntimo tuyo Estamos al cien Con la gente Con todos los fans Ellos saben Creo que por eso Tenemos tres millones De seguidores En Face Porque a lo mejor Les gusta Lo que subimos Y todo Tratamos de tenerlos Al día Y al cien Con todo Muy bien Muy bien Me parece perfecto No le vamos a pegar La mesa Porque ya me regañaron Oye pues muchas gracias Por haber venido Esta es tu casa Y Lo repito Porque de verdad Una de las cosas Que más les gustan Nuestros compadres Y comadres Y que nos lo dicen Por medio de De redes Y Facebook Es que Ustedes estén Cerca de De ellos Y Y una persona Como tú Tiene mucho valor ¿Sabes? Y muchas gracias Por compartir Esto tan íntimo Y pues esta es tu casa La comadre Puros éxitos Y te esperamos Gracias Pronto Como dices Dentro de un año Con nuevo éxito Y todo Y que vengas antes Si tienes más sencillos Bueno Si Dios quiere De hecho Pues cuando andemos Por acá Promocionando Ya andamos planeando El segundo sencillo Para iniciar el año Primero Dios Con la canción De que te costaba A ver si Que onda La gente está pidiendo Ese tema Lo están pidiendo mucho Entonces yo creo Chismen exclusiva Para la comadre Creo que ese va a ser El segundo sencillo Y esperamos Empezar el 10 de enero El 10 de enero Si Dios quiere Arrancar el año Con nueva canción Con buena vibra Y con mucho trabajo Primero Dios Y que vengan Muchas cosas buenas Pues no le pierdas La vista A Fidel Rueda Y nosotros Te seguiremos informando De qué pasa con él Su carrera Y por supuesto Poniéndote lo mejor De su música Aquí en la comadre Puros éxitos Gracias Soy Yoana Camacho Y checa los videos Que vienen más abajo Muchas gracias A todos Gracias